Este video es 100% grabado y editado por Arudark Sinobi, recogido en el artículo 6 barra 9 de la ley de mi casa. Cualquier copia o distribución de mis videos serán castigadas con el gran peso de la ley. Disfruten del video y si les ha gustado no olviden dejar un bonito like. Si quieren seguir viendo mis super videos, suscríbanse. Hola 5-8, maratón bichero. Hola maratón de los bichos. Ay, lagazo. Era una carrera. Hola, fena. Arras, minra ficha. Después le telle hay. Oh, traje. Maratón. de la caja de kilos que me pillan los pichos pantalla para ponerte nervioso hostia me pillaron hasta el principio a poco voy a Oh ya, separe el globo y me muero Maldita zaraña Tiderman 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 Corre, jodri, corre Tiderman hasta luego araña ah re pobre hasta para coger el borrillo y no conseguió nada no, no entiendo que llenamos estos didifung que era el monstruo el jefazo ¡Gracias por ver!